Sin tanto rollo y sin tanto alardear, estamos trabajando ves Aquí en mi mar se hunden, estoy dispuesto a todo y quemarlos como lumbre Ninguno de los míos se asuste, compa, que la noche es larga y mi vida loca Aquí en mi mar se hunden, estoy dispuesto a todo y quemarlos como lumbre Ninguno de los míos se asuste, compa, que la noche es larga y mi vida loca Desde pequeño estaba escrito, yo andaría con mi gueto caminando con los míos en la jungla de cemento No me arrepiento de nada de mi vida, mis compas siguen firme, un saludo a la Carolina A todos aquellos que ya no están aquí, un saludo a los malandros de parte de ese ventín Soy de los malos, soy de los vagos, que anda con el nougas haciendo plata en el bar Me dijeron tantas veces, no andes en malos pasos, pero el destino fue Quien tiró los datos y yo sigo aquí, haciendo lo que sé, puro loco delincuente grabando en la Cheja o Rec Que sepan lo que soy y que escuchen mis temas por si mañana yo me voy cabrón Los de aquí desde chavales, Emiliano 17, Mente Urbana 3 canales La rama torcida jamás se endereza, como quieren que aprenda estoy rodeado de violencia La rama torcida jamás se endereza, nacido en un lugar entre la delincuencia La rama torcida jamás se endereza, como quieren que aprenda estoy rodeado de violencia La rama torcida jamás se endereza, nacido en un lugar entre la delincuencia Hay por los 13 problemas en las calles, creado por la música del rap y estos gangsters ¿Sabe? Mi historia no se vuela ni una y mi futuro va encaminado a letras con mi pluma Tú escucha y no temas si se acercan las patrullas, voces murmullan y no pierdo la postura Ni yo ni los míos cambiaremos el sonido, ramas crecieron chuecas desde que éramos niños Caliente, aquí ni uno de estos duerme, mi barrio se hizo fuerte con buen ritmo y hierba verde Siente el efecto que intoxica, H produciendo tres canales vira línea Te nublamos los días, tú busca la salida, se aproxima en la conquista Cosa que no te imaginas, la historia de mi clica bien pesada como siempre La calle lo sabe, H.I.17 La rama torcida jamás se endereza, como quieren que aprenda estoy rodeado de violencia La rama torcida jamás se endereza, nacido en un lugar entre la delincuencia La rama torcida jamás se endereza, como quieren que aprenda estoy rodeado de violencia La rama torcida jamás se endereza, nacido en un lugar entre la delincuencia Los Tuck Boys, tres canales, en la casa H.House Records, con el pinche H en los controles Ya te la sabes Gienes H.H.E.A Gienes A.H.E.A A.H.E.A Gracias por ver el video.